Y junto a ella Podrás simplificar las tareas del hogar Soy ama de casa Con Isabel Arteaga ¡Ya yo no estoy para eso! ¡Ay! Yo sí, Briseño Isabel, pero sí Es Cristiano Ronaldo, ¡qué brazo! Él andaba así con esos chorcitos tropicalientes Y esa camiseta ¡Qué bello este hombre! Mira sus arcillitos Aunque quedó con cara de ponchado Tú con la sonrisa de oreja a oreja ¡Qué bien, vale! Pero yo tengo una con Simon Cowell No te llevo nada No te llevo nada Yo quería mi foto con Vinicius Y no se pudo Bueno, como lo anunciamos Cómo almacenar, organizar el menú Y armar loncheras saludables Y no morir el intento Es el tema que nos trae Nuestra ama de casa, Isabel Arteaga Con una invitada muy especial Que es Sandra Suárez Nutricionista y dietista A Sandra la encuentran en Arroba Suárez Not Sandra Suárez Nut Nut, bueno, o bueno Nutricionista No de Almendra No de Almendra, verdad Qué tarada Es que esta cosa de Spanglish Que vivo yo Me confunde Nut Qué tarada, vale Bueno, bienvenidas Gracias, gracias ¿Cómo les va? Qué pena Yo la veo a ella y le digo Ay, con mi chuleta ahumada Qué vergüenza Está muy mal Bueno, no, todo se puede remediar Lo importante es que no haya Demasiado satanismo de las cosas Para uno poder Armar algo compatible con la vida No, lo importante Que hoy en día es Entender el tema de la lonchera Lo que tiene que llevar la gente En la lonchera Porque obviamente hay muchos referentes Estamos rodeados de personas Que ahora son gurús En las redes sociales Que de verdad, verdad Pueden cambiar El verdadero valor De que es una comida nutritiva Exacto O que debemos comer Sandra Yo, es la primera pregunta Que te quiero hacer Yo como garante de mi hogar Y tengo una familia Este, en la cual Bueno, a lo mejor Todos tienen no solo gustos diferentes Sino requerimientos diferentes Porque a cada edad Hay un requerimiento ¿Cómo haríamos? Mira, yo creo que primero Y lo más importante Es que ahora es tan complicado Definir que es saludable Porque en nuestra época Hace unos cuantos años atrás Era muy fácil definir Lo que era saludable Pero ahorita lo saludable Depende de quién sigas Si yo sigo la keto Entonces no como carbohidratos Y eso es saludable Si sigo el ayuno intermitente Mientras más horas no coma Mejor Yo no puedo comer eso Entonces, pero lamentablemente Se ha perdido un poco El sentido común Y estas estrategias Lo que hacen Es que a largo plazo Te enferman Yo siempre he dicho Que en la variedad En una alimentación colorida Por decirlo de alguna manera Y que incluya todo Es donde está realmente La salud Por supuesto Cada persona Con sus requerimientos Porque uno Tiene un requerimiento más alto Porque hace más ejercicio Otro tiene más músculo Entonces requiere más energía Otro hace una actividad distinta Pero tiene que incluir Todo lo que hemos visto Desde el colegio En los libros Carbohidratos Proteínas Grasa Vegetales Suficiente líquido Y cuidarse De los alimentos Que de alguna manera Pues tienen Mucha azúcar añadida O muchas grasas Buenas o malas Porque tampoco El exceso de grasa buena Es bueno A la final no hay nada Que en exceso Sea bueno Sandra Mi esposo empezó a hacer una dieta Y está con una nutricionista Y ahora yo parezco un portugués Pesando todo Que 150 gramos de pechuga Casi que te vendo Medio kilo de jamón Y el resultado Lleva como Va para la tercera semana Y ha perdido ya como Dos kilos Y es eso Lo que yo veo Que le mandan Es proteína Carbohidratos Y vegetales Al mediodía En la mañana Al mediodía Y en la noche Y luego unas meriendas Saludables de frutas Puede ser un yogur Y no es tan complicado O sea No está pasando hambre Más bien está comiendo Claro Es un poquito repetitivo Porque es de acuerdo A lo que a ti te guste Claro Pero sí Bueno Cuando el chocolate Es donde se deprime Pero bueno Lo que le dice la doctora Es que puedes probar Un poquito de chocolate Y no por eso Se echó a perder tu día O sea Es como continuar Esa dieta Como comer Con conciencia ¿No? Con conciencia Como llevando las calorías Claro Lo importante es saber Tú cuánto necesitas Porque no es igual Tú que tu hijo Que tu mamá Que tu papá Claro Cuánto necesitas tú En función de eso Oye mira Es como un balance Cuánto entra a tu cuerpo Y cuánto sale Cuánto necesito Y cuánto gasto en el día Aquí hubiese estado Ebrisa Y dice chinazo Continúa Y de esa manera Tú puedes Si tú por ejemplo Es lo que yo le digo Si tú tienes una dieta A base de Como ahorita La keto A base de grasa Oye Oye No puede haber Un poco de sentido común En pensar De que comer tocineta Y cochino Y embutidos todo el día Con todo lo procesado Con toda la grasa Puede ser saludable Aunque adelgaces Porque tú puedes escoger Voy a adelgazar Y morirme de El corazón No, no, no Uno adelgaza Para estar más saludable Para vivir más tiempo Y para no perder Su masa magra Que es su muscularidad Y es todo lo contrario De lo que uno está viendo ahorita Y además Hay una distorsión Porque Porque es lo que te digo Al final Todo depende De cuántos seguidores tienen Y eso cambia La conducta Y una mentira repetida 400 veces Pues se convierte Yo creo que Uno hace la dieta No sé si estás de acuerdo Isabela Isabel Isabel es nuestra productora No sé si estás de acuerdo Que uno hace la dieta Que mejor le cuadre Es decir A lo mejor A ti te funciona la keto Y a otra persona Le funciona otra dieta Entonces yo creo que Dependiendo de eso Uno se tiene que Como que plegar A ese programa Claro Lo que pasa es que Una cosa es que te funcione Cuando tú valías Que te funciona Porque perdiste los kilos Pero que en paralelo Tienes el colesterol Alto Tienes un riesgo De morirte Con un infarto Antes por el que Las arterias se tapan Aunque hayas bajado De peso Entonces yo siempre digo Que es importante Bajar sin consecuencias Sin riesgo Sin perder muscularidad Sin morirte antes Entonces si es verdad Que hay que tomar en cuenta Eso Es que aquí es donde Yo digo que lo importante De la palabra dieta Porque además Porque además psicológicamente Todos los niños Les dicen Mira te voy a poner Una dieta Y entonces ya ellos Se sugestionan Y dicen No voy a Me están poniendo Pero no Uno mismo Uno mismo Y la palabra dieta Significa Para mí es Un grupo de alimentos Que te van a dar Los requerimientos Que tú necesitas Para tu día a día Y ahí es cuando yo digo Ok Bueno Estás hablando del sentido común Y para mí El sentido común Yo digo ¿Cómo hace el cuerpo Para procesar Toda esa cantidad De grasa? Y ahí Cuando tú dices ¿Y qué lleva esta dieta Quieto? Yo verdad que yo No hago dieta Lleva todo de los carbohidratos Es decir Puedes comer proteína Y grasa indefinida Pero la cantidad De carbohidratos O sea frutas Vegetales Y cereales Y todo lo que tenga que ver Y tu cuerpo No está limitado Entonces eso hace Que tu cuerpo Pierda masa muscular además Que te deshidrate O sea tiene consecuencias Importantes Para la salud Y ese es el tema O sea que ahora Está bastante controvertida Esta dieta La keto Pero es la misma Que en nuestra época Se llamaba Atkins No sé si ustedes se acuerdan Ah claro Que era pura grasa Y de alguna forma Tuvo muchas cosas Y se perdió del camino Pero luego ahorita Se retoma Con nuevos nombres Porque ahora hay rebe Y entonces le pones nombre Tu nombre Y lo que tú quieras Pero es lo que te digo Uno tiene que siempre Advertir Que hay consecuencias ¿Y cómo es una lonchera saludable? ¿Cómo por ejemplo Es un plan de comida Saludable para una semana? ¿Qué sugieres tú En el desayuno? ¿Qué sugieres En el almuerzo? La cena? El desayuno Es una comida muy importante Porque tu cuerpo Se levanta en la mañana Con el cortisol Que es una hormona Que está alta en sangre Y que lo que hace Es darle alimento A tus células Y a tus organismos O sea Mientras tú más retrasas El desayuno Más tu cuerpo Tiene que usar tu reserva Sí Pero está como letargado Y no le estás dando combustible Entonces el desayuno Debe incluir Carbohidratos Proteína Y algo de grasa Por ejemplo Puedes comer pan Con jamón Con queso Con una rueda de tomate Y una fruta Tiene carbohidratos Proteínas Te la tengo Si mi juguito yukeri Ya me maté Pero lo amo Lo que me parece Más importante De buscar siempre Hay una empanada Con malta divino Bueno pero es que Lo importante es Mira yo siempre En los planes Le digo a la gente Cómo hacer la dieta Y cómo montarle cacho Lo importante con esto Es que tú aprendas Estrategias Para sobrevivir Y que siempre Puedas lograr tu objetivo Si yo voy a un plan Y yo digo Bueno es como una escalera Cada vez yo voy a perder Pero cuando no pierdo El peor de los escenarios Es que me mantengo Pero nunca voy para atrás Porque si no estás En un yo-yo constante Que después de los 30 años El yo-yo significa Cada vez que subo Subo más grasa Cada vez que bajo Pierdo más masa muscular Por lo tanto A la final Te conviertes en una persona Quizás con el mismo peso Pero con mucho menos músculo Con más grasa Y más riesgo Entonces Lo importante de esto Es que yo me comí Un chocolate de más No pasa nada Pero camino 5.000 pasos más Es decir Todo tiene un balance Claro Para que tú puedas vivir Sin estar obsesionada Porque si no se convierte En no como O me trago todo Y mi lema es No al atracón Claro No al atracón Un punto medio Que es lo que está pasando ahorita Los chamos tienen demasiado Poco control Y para no perder el control Prefieren o no como Y cuando ya no puedo Entonces es mi chismil Y me como todo Y eso hace daño Y es una de las cosas que Que más afecta Mira una de las cosas que Como estamos hablando De eso De la lonchera Y el desayuno Como madre me preocupa Y yo digo Lo importante de buscar A un referente Como A un especialista En este caso Un nutricionista Es porque además Nosotros como mamá A lo mejor No sabemos las cantidades exactas Que debe llevar una lonchera Para cada persona O sea Si es una persona Como tú dices Que no hace tanto ejercicio Pues cuánto tiene que desayunar O cuánto tiene que almorzar Y a mí me parece Importante Cuando tú nos das Ese libro Y nos dices Además una cosa Súper especificada Con una cantidad De alimentos Que además Si eres una mamá Recursiva Pues ahí vas a tener Las opciones Para atrás y para adelante Para que esa lonchera No sea aburrida No sea aburrida Ningún día de la semana Mira hay cosas importantes Para también evitar Que la lonchera En lugar de ser Que de saciedad De hambre Siempre Los carbohidratos Y las proteínas Deben estar juntos O sea Si tú vas a hacer Una merienda O dos meriendas O tres meriendas En el día Si comes solo pan El azúcar te sube Te vuelve a bajar Te da hambre Vuelves a comer En cambio Si el pan Tiene pavo Que es proteína Enlentece la absorción Del carbohidrato Y entonces te produce Saciedad más tiempo Por lo tanto Las meriendas Tienen que tener Carbohidrato Y proteína Yogur Si con fruta Fruta Si con yogur Con queso Esa combinación Es perfecta Porque uno tiene Una saciedad estomacal Es decir Me llené Y una química Que es que tu sangre Detecta cuando hay niveles Bajos de azúcar Y eso implica sueño Botezadera Ganas de Y si tú esperas comer Con demasiada hambre Tragas Porque es una necesidad Animal Entonces uno tiene que Tratar de hacer las meriendas Para evitar Llegar a tragar Y solamente comer Y también como garante Y también como garante De esa lonchera Yo podría Como madre Gestionar Esas comidas A lo mejor Como al mediodía Es difícil Hacer una lonchera Súper nutritiva Ponerle por lo menos Un sanduchito Pero en la noche Cuando está contigo Poder dar Todos los nutrientes Que no estuvieron Al mediodía O en esas comidas Que estaban en el colegio Eso se puede hacer Las coloridas Pueden sumarse En la mañana En la tarde En la noche Igual son las mismas Claro Lo importante Es que no sea No como No como No como No como Y ceno Todo No Más bien es al revés Vienes comiendo Y la cena come poco Claro Porque si no tu cuerpo ¿Qué va a hacer con 2000 calorías En un momento? Va a guardar Y va a decir Si esta tipa no va a comer más Déjame guardarlo Hasta el día siguiente Entonces te vuelves Un organismo eficiente Guardando calorías No nos interesa No interesa Que sea ineficiente Para que nunca reserves Si no quemes Entonces si puedes comerla Pero digamos que distribuida Para evitar que se con mucha hambre Vamos a seguir conversando En la próxima parte Con Sandra Suárez Nutricionista y dietista Arroba Sandra Suárez Nut Yo que Sandra Suárez Nut Tú puedes creer Y Isabel Arteaga En nuestro segmento Soy ama de casa Para hablar de cómo organizar Almacenar Y preparar un menú divertido De lucheras saludables Tanto para los niños Como para los adultos Vamos con Dua Lipa Training Season Y ya volvemos con Ya no estoy pa' eso Por Onda La Superestación Dua Lipa nos regala Un nuevo éxito Training Season Sencillo Que vio a la luz En la edición De los Grammy 2024 Lo disfrutas por Onda La Superestación